La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero y Manuel Mijares La Boda de Luchero Reconociendo ante Él que hemos pecado